El diputado de la Asamblea Nacional, William Ojeda, reiteró que durante la gestión del presidente Hugo Chávez, la situación carcelaria del país ha desmejorado. A juicio de Ojeda, los proyectos de construcción de centros de reclusión no son más que promesas del gobierno nacional. Más de 2.000 millones de bolívares fuertes adicionales al presupuesto ordinario y que para mejorar el sistema penitenciario. Y no ocurrió. Los hechos han demostrado que todo eso fue una mentira. Que los recursos se aprobaron, es verdad. Que el dinero se asignó, es verdad. Que el dinero se esfumó, se gastó. El parlamentario insistió en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre los hechos violentos ocurridos en las cárceles venezolanas.